Vamos a la casa de Pedro Sánchez, al junto cocha a cocha, con esta musca jananera. Guachinita pretenciosa, orgullosa, falsa mujer. Guachinita pretenciosa, orgullosa, falsa mujer. Que te decide tu orgullo, si te procura tal para mí. Que te decide tu orgullo, si te procura tal para mí. Branca suchina pretenciosa, orgullosa, mala mujer. Branca suchina pretenciosa, orgullosa, mala mujer. A la casa de Pedro Sánchez, orgullosa, falsa mujer. A la casa de Pedro Sánchez, orgullosa, falsa mujer. Baila, baila con gusto las hermanas Sánchez Asunción Mala China orgullosa, orgullosa de ella mujer 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 Mala China orgullosa, orgullosa de ella mujer